Tensiones ideológicas que generan juicios sobre las personas, hablando de estigmas, se basan en conductas sexuales y conductas económicas, y las conductas económicas son conductas sexuales. Por consiguiente, como en siglos jamás cambiaron la relación de poder, porque jamás cambiaron la relación ética de los preceptos, costumbres que han creado, y que son costumbres en todos sus sentidos, sistemáticas e institucionales, la relación que tienen ustedes con sus ejercicios morales, son formas criminales que criminalizan a cualquier otra conducta que difiera del mandato social y cultural que emana de las instituciones represivas. Por consiguiente, no han construido jamás una sociedad democrática. Igual está bueno que nunca entiendan, porque demuestra la incapacidad intelectual en la que están enclavados, y después se ve reflejada en que hay dinosaurios todavía dentro del esquema político que nunca se fueron.